Cuidado esconderos, que había un zombie por ahí, chicos, acabamos de ver a un zombie, yo lo sabía, han emocionado y ahora pueden salir por el día y no solo por la noche, aquí, esconderos, aquí H4, debajo del matorral, H4, corre Chicos, cuidado Laura, parece que hay zombies por estas zonas, me creía que habían cerrado, no sé si lo habéis visto en el anterior vídeo, pero habíamos llegado a una entrada de zombies Sí Que estaba cerrada, por lo visto han abierto otra, otra salida, otra entrada Hay otra, pero está más escondida para que la gente no la vea y no la pueda cerrar Exactamente, la han escarbado con las manos, chicos, tenemos que tener mucho cuidado A ver, por ese camino no podemos ir, chicos, por el camino de abajo, no podemos ir porque hay zombies, tenemos que ir por el de arriba Este, ya lo sabéis, estamos yendo a por alejo y contarnos con él y tenemos que acortar por el bosque, el bosque perdido, en el que te puedes perder porque los caminos van cambiando todo el rato, chicos Ahora hemos llegado como a una pradera, chicos, vale, aquí no puede haber zombies porque eso es una pradera, H4, mira Pero es una pradera un poco sospechosa Sí, la verdad parece como si fuera una trampa, ¿verdad? Mira, si te pones a enfocarlo un poco, mira Es sospechosa Exactamente, parece como que hay trampas, a lo mejor entras ahí y aparecen zombies de debajo y te cogen por los pies Pues entonces, mejor que continuemos por el caminillo que justo está ahí Por eso Aro Prometeo siempre nos decía, seguid el camino, no salgáis nunca del camino, ahora mismo si seguimos el camino recto, mirad como está el camino Por ahí recto no nos ocurre nada, pero si nos salimos a las zonas laterales, ¿veis chicos? Está clarísimo que tiene que haber ahí una trampa Justo lo que está haciendo H20, que está cogiendo esparados y saliéndose del camino ¿Qué haces? No te salgas del camino Ay, Dios mío, H20 está loco Salte de ahí, H20 ¿Qué? No se te ocurra salirte más del camino Vale, que estaba mirando por ahí que he visto huellas de zombies Pero por eso cuando veas huellas, no vayas detrás de ellas, H20 No te salgas del camino, te lo he dicho Vale, vale Así que venga, vamos H20, ya sabes, no te salgas del camino, muy importante Para nada Chicos, si es que para eso está el camino marcado, para no salirse ahí así Ni te comes una trampa de zombies, ni te coge un jabalí, ni nada Hay que seguir el camino Y por aquí no pasa nada Lo que pasa es que esta paradera es verdad que está tremendamente sospechosa Está muy sospechosa H4 Aunque mira, por allí hay varias plantas de esas de espárragos Laura, no me digas que no parece esto una zona súper sospechosa Parece que los zombies están por ahí en algún lado Creo que si nos metemos ahí dentro, nos van a coger seguro Van a... H4, un zombie Ay no ¿Eh? ¿Quién es ese? H20 H20, ¿qué hace? Se ha metido en la zona peligrosa H20, ¡sal de ahí rápido! ¡Ay, Dios mío! H20, ¿qué haces? ¿Qué? H20, que puede haber una trampa de zombies aquí en medio No te he dicho que no te salgas del camino Sí, aquí, he visto una trampa Aquí hay una trampa de zombies, mira Mira Acércate, H4 Es una trampa, lo que habíamos dicho Corre, a ver Laura, tenés cuidado, no entréis ahí Solo un momento, no creo que pase nada Vamos a ir rápido Pero no es una trampa, es una entrada ¡Cuidado! ¿Qué? Dios mío, están locos Está tapada Los chicos quieren verla Corre, Laura, están locas, tía Míralo, está clarísimo Cuidado, no piséis mucho Mira ¿Esto sabe lo que es? ¿Qué es, H20? ¿Esto qué? ¿Está tapado? Esto es un pozo para abajo ¿Qué? Pero lo han cerrado Está cerrado, mira Es un pozo Un pozo profundo Ahí es Uy, qué miedo, ¿no? Me da mucho miedo Laura, es un pozo profundo para los payasos Y para los zombies Ay, qué miedo me da Vamos a irnos de aquí Vámonos Entonces a lo mejor, chicos Hemos tenido suerte Porque quiere decir que aquí no tenemos peligro ninguno Porque estos zombies no pueden salir por ahí Se ve que en otra misión, H7 O alguien O Prometeo, el que sea Han cerrado esta zona Han conseguido acabar con los zombies Chicos Tenemos que seguir andando, Laura Mira Tenemos que seguir buscando Hay que seguir por el camino Si es que Es solo seguirlo un poquito Y ya acortamos Y llegamos a ese parque Que tenemos que llegar, chicos Sí, porque no sé si se lo has dicho a los chicos Pero lo que estamos haciendo es Rescatar Alejo y Goa, chicos Los zombies han salido detrás de Alejo Y tenemos que encontrarlo como sea Y para llegar a él más rápidamente Hemos decidido de cortar camino por aquí Eso Por el bosque, chicos Por este camino Aunque es más arriesgado Eso sí Mucho más arriesgado Pero bueno, no importa Vamos a conseguirlo Gracias a ellos Chicos, por cierto Necesitamos que deis un pedazo de like Para que todo salga bien Y para que nos llegue vuestra energía Que nos la dais dando like, chicos Así que a la de tres Vamos a darle like Una, dos y tres Like Bien, chicos, gracias ¿Qué pasa, Laura? No sé si es el viento o qué Pero escucho ruiditos Mía Ahora mismo estamos En mitad del bosque perdido Chicos Ahora mismo Nos pueden salir Caminos externos Para que nos perdamos Pero nosotros siempre tenemos Que seguir el principal H4 ¿Pincipal es este? ¿Qué es este? Hay que seguir hacia allí A lo mejor andamos un poco Nos sale un camino Y decimos Anda, mira, un camino más fácil Claro Y ese hace que nos perdamos Hay que recordar, chicos Que dentro del camino Hay zonas que están Tapadas por la sombra Y zonas que da la luz Como la luz del sol Chicos, si vamos por la luz del sol Es mucho más seguro Exacto En la zona de sombra Así que cuando entremos En la zona de sombra Hay que salir rápido ¿Vale? Eso Por ahora está todo bien Porque mira Está todo lleno de sol Por aquí sol Vamos por el camino principal Por aquí no hay peligro Entonces ahora mismo No tenemos que tener miedo El problema, Laura, vendría Si ahí Esa zona Hay que entrar a la fuerza Porque no hay otro sitio No podemos rodear por detrás Ahí tenemos que salir corriendo Esa zona está muy peligrosa Porque justo está todo lleno de sombra Dios mío, Laura A ver Antes de entrar a la zona de sombra Tenemos que escuchar bien Pues que hay algún ruido de algo O de un zombi O de lo que sea Exactamente Vale, hay que ir con cuidado Mirad Ya estamos llegando a la zona peligrosa Y además es que está clarísimo ¿Veis, chicos? Hay sombra Y justo ahí en la oscuridad Es donde pueden estar los zombis Está clarísimo Hay que tener mucho cuidado, chicos Es muy importante Chico, ¿tú quieres entrar tú primero? ¿Yo? Hombre, es que yo ¿Cómo voy a entrar? Bueno, voy a hacer una cosa, chicos Voy a salir corriendo Hacia la zona donde está la luz Venga, Laura Primero mira la brújula Es que tiene que ser por aquí No hay otro camino Sí Laura, está clarísimo Es por ahí Laura Aquí lo que necesitamos es Implementar mucho nuestra energía Como los chicos han dado light Voy a tener velocidad suficiente Para llegar hasta el sol Así que a la detrás Lo voy a intentar, ¿vale, Laura? Venga H20, cuidado, espera No te metas ahí Ay, H20 Salte de ahí Que estás todo el rato saliente del camino pesado Vas a llamar la atención de los zombis Vamos a hacer una cosa Mejor hacerlo de uno en uno Primero yo Después H20 Después tú, ¿vale, Laura? Vale Venga, que voy Hay que llegar justo hasta la zona del sol A E3 Una, dos Una Primero H4 Primero H4 No, yo primero H20 No has escuchado Es una vez cada uno Vale Venga Venga, E3 Una Dos Y tres Corre, corre, corre H4 Corre, corre, corre ¡Uy, cómo ha corrido! Está lejos, ¿eh? Sí, ahora tengo que ir yo Es que tú Venga Chicos Un like para H20 Que lo voy a dar rápido ¡Una, una! Dos Vamos, vamos Una, dos y tres O tres, dos y una No te vayas a caer, ¿eh? Pero Una, dos y tres O tres, dos y una Como tú quieras Venga Una Dos Y tres Ahí va, ahí va Vale No ha pasado nada, chicos Eso significa que yo voy a poder pasar Y no me va a pasar nada Así que venga, chicos Vamos a ir Venga, una Dos Y tres Voy yo, chicos Chicos, es fácil ¿Nos he escuchado? ¿Nos he escuchado, chicos? Sí Justo cuando venía Laura con vosotros ¿Han escuchado a los zombies? Venían detrás vuestras Menos mal que hemos llegado a la zona del sol Chicos, este ha sido el tramo de sombra Era un tramo pequeño Pues aún así los zombies están ahí acechando Pero sí que están todo el rato en el sol Mira, mira ¿Ahí? Ahí hay como una especie de Detrás del árbol No sé si lo ven los chicos Sí Hay una especie como de entrada Tienen que haber zombies ahí, seguro Seguro que están ahí, H4 Están acechando Y el camino continúa mucho para allá Y empieza a haber mucha sombra, ¿lo veis? Me da miedo A mí también Claro, Laura Aquí de noche no se puede venir Parece que los zombies se han vuelto Claro, porque de noche solo hay sombra Y eso que H20 Sé que no hay luz Y eso que H7 Había cerrado varias entradas Pero han abierto otras nuevas Pero han abierto otras nuevas Yo creo que ha sido porque se han enterado que venía Lejo y Goa Y han salido Porque quieren acabar también con Alejo No sé por qué O ha sido también Alguien que se las ha abierto Que sé Laura, ¿sabes quién ha podido ser, verdad? Me lo estoy imaginando Los chicos se lo están imaginando también Chicos, ¿sabéis quién ha podido ayudar a los zombies, verdad? Alguien le ha tenido que abrir las entradas Porque estaba todo sellado Los zombies viven debajo de tierra Pero hay otros también que viven debajo de tierra Chicos, decídmelo en comentarios ¿Quiénes son? ¿Os acordáis, verdad? ¡Cuidado, H20! ¡H20! ¡Sál de ahí! ¡Sál de ahí, H20! ¡Córre! ¡H20! ¡Que hay un zombie ahí! ¡Corre, ven aquí! ¡Corre, los escuché! ¡Dios mío! ¡Está loco, H20! ¡He visto una mano por allí en medio de los árboles! H20, que no te metas ahí, Dios mío Ha podido cogerle un zombie y acabar con él ¡Qué miedo, H4! Está el parque de juego Y ahí estaremos salvados Chicos, ¿cuánto teníamos que haber ido por el camino normal? No por el bosque Pero ya no podemos volver No nos daría tiempo Sabes que estamos en el bosque perdido Y de aquí no podemos salir A no ser que sigamos el camino sin salirnos de él Exacto, chicos Hay que continuar el camino Antes de que el sol se ponga más Y de que se llene todo de sombra Así que venga, H4 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!